La idea es poder recorrer junto a ustedes toda la propuesta y contarles también un poco de la historia de la familia y de cómo encaran el tema de sustentabilidad. Pero bueno, primero que nada vamos a ver cómo hacemos para llegar, ¿no? Cómo podemos combinar este lugar, Huemules es una reserva de 6.000 hectáreas que está ubicada en Esquel, para llegar a la reserva nosotros proponemos dos opciones por tierra, por un lado tenemos la combinación con Bariloche, por Bariloche hay dos formas de combinarlo, por un lado podemos ir por una ruta que va por adentro del Parque Nacional Los Alertes, viene desde Bariloche, creo que es a la altura del Bolsón, que cambia de ruta y ya se mete por el Parque Nacional Los Alertes y empezás a hacer un recorrido espectacular, que bueno, dependiendo un poco del tiempo que tengas y de las ganas que quieras de frenar y conocer, podés hacer un recorrido de lo que sería un full day, saliendo temprano desde Bariloche y llegando a Huemules, no sé, 6, 7 de la tarde, según las veces que te vayas deteniendo. Y bueno, después también está la ruta que va por adentro, que son cuatro horas más o menos de traslado. La otra opción para combinar con tierra es con Futaleufú en Chile. Futaleufú es como el inicio de la carretera austral chilena, una vez que uno llega a Futaleufú empezamos a manejar o a recorrer hacia el sur y desde ahí podemos hacer todo lo que es carretera austral, que es también la parte en la que la ruta 40 se pone como más, menos vistosa, digamos, entonces siempre es por ahí una buena idea cruzar a Chile y hacer todo ese recorrido y después volver a cruzar a Argentina, por Natales, por ejemplo, y bueno, es un viaje también que nos encanta, desde Huemules pasamos por Trevelin, que es el siguiente pueblo, que también tiene un montón de historia galesa, que también es interesante conocer, y después a media hora más ya está el Paso Fronterizo, y Futaleufú está ahí al toque del Paso Fronterizo, y es un pueblo muy pintoresco también para ir a conocer. Y la tercera opción para llegar a Huemules es volar de Buenos Aires al aeropuerto de Esquel, cuando llegamos al aeropuerto de Esquel, empezamos a manejar hacia Huemules, que es una reserva privada, como les decía, que está a 40 minutos más o menos del aeropuerto, vamos a la primera ruta que vemos, es esta que les estábamos mostrando, que es preciosa, y después empezamos a subir en la montaña y a meternos adentro del bosque, que es más precioso todavía, y nada, como que la experiencia empieza a aparecer desde el traslado. Esto es en otoño, es un bosque de ñires y lengas, y la verdad que parecen como coloreados, fotoshopeados, porque la verdad que los colores de los árboles que vemos en nuestra experiencia, en nuestra visita a Huemules, es muy muy increíble. Ahora ya está todo verde, todo parejito, más verde, pero el otoño también es abril, también sería este momento, es muy interesante. Bueno, entonces veníamos por la ruta, subimos la montaña, empezamos a llegar a Huemules, estos son nuestros domos principales, hacia la derecha de la pantalla tenemos lo que es el domo que funciona como restaurante, y hacia la izquierda tenemos el domo que funciona como living, y donde también hay una barra y un escritorio, donde hacemos todo el proceso de bienvenida, es muy a la medida, nosotros tenemos solamente para alojamiento 10 domos, con lo cual tenemos, son 9 dobles y 1 triple, tenemos una capacidad máxima de 21 personas, entonces siempre es muy a la medida, siempre estamos esperando a los huéspedes, incluso los que vienen por su cuenta, nos tienen que avisar en qué horario llegan, porque hay que estar atento a la tranquera y demás, entonces siempre es muy personalizado. Acá vemos un poco lo que son las áreas comunes interiores, la idea de utilizar esta construcción de los domos geodésicos fue intentar todo el tiempo estar lo más en contacto con la naturaleza posible, con estos ventanales que tenemos acá, es como que todo el tiempo, como que acá se nota mucho en la foto, pero uno cuando está ahí como que queda medio raro cuando uno está adentro y cuando uno está afuera, es como, es muy imperceptible este cambio de ambiente. Y siempre le dimos prioridad a esto, y acá tenemos también la vista desde el restaurante. Pero bueno, siempre lo que más le gusta saber a la gente, y lo que hablábamos un poco recién con las chicas que estábamos más a favor del glamping que del camping, es cómo es el alojamiento, cómo son los domos. Los domos están interconectados, de alguna forma, para decirlo, por estos caminitos de madera, y están todos dispersos en el medio del bosque. Y el bosque, bueno, ahora como les decía, en enero, en febrero, en diciembre, está así, verde, lleno de hojas, es muy muy linda la experiencia. Les contaba también que tenemos 10 domos, tenemos 9 que pueden ser dobles, que pueden ser cama queen, como la que están viendo ahora, la siguiente foto tiene las camas twin, y la idea en los domos fue siempre tener mucha comodidad, no resignar nada de la comodidad. Tenemos sábanas de algodón egipcio, tenemos toda la línea de somier de la cardeus de la línea hotelera, unos plumones espectaculares, que son súper abrigados y no son pesados para nada, tenemos unas frazadas de micropolar espectaculares, los domos tienen esos cortinados que se veía en la foto anterior, los pasajeros no pueden pasar por adelante de los domos, los caminos están hechos para que los pasajeros, aún si van de un lado para el otro, no pasen por adelante, por las ventanas estas, con lo cual nosotras siempre les recomendamos que dejen las cortinas abiertas cuando se van a dormir, porque la experiencia de amanecer con todo el día empezando, que se mete por adentro del domo es genial. Y también tenemos estas ventanitas acá en el techo, en lo que sería el techo, que también están buenísimas, y si hay luna llena se ve la luna, si no se ven las estrellas, es muy, muy lindo. Todos los domos tienen baño privado, también tienen la salamandra que veían al fondo, cuando nosotros, cuando los pasajeros llegan, en la foto anterior la veían la salamandra, cuando nuestros pasajeros llegan, nosotros les enseñamos, muchos saben, pero muchas no, no sabemos, no sabíamos, entonces lo primero que hacen cuando te acompañan hasta el domo es enseñarte cómo funciona, hay un kit de encendido, por si se llega a apagar a la noche, y tenés que volver a reiniciarlo, y después, bueno, lo que les contábamos, todos los domos tienen baño privado, con ducha, agua caliente, electricidad a las 24 horas, todos productos orgánicos de Organ & Co, que después les voy a contar por qué motivo. Vamos a hablar de la comida ahora, vamos a hablar de lo que podemos comer. Las tarifas de Huemule son tarifas all inclusive, esto significa que está incluido el alojamiento, las cuatro comidas, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena, con agua natural de la reserva. Lo que es la parte de los almuerzos, por ejemplo, el desayuno se hace siempre en el restaurante, seguramente vamos a hacer, o tendríamos en esta oportunidad, un servicio de desayuno buffet asistido, y después el almuerzo, es algo que se va un poquito de acuerdo a lo que estén haciendo los pasajeros. Hay veces que hacemos picnic, como este que les estamos mostrando, termina la excursión y estamos esperando a los pasajeros con el picnic, o podemos también tener distintos lugares al aire libre, donde hacemos los almuerzos, por ejemplo, esto es como un bosquecito que tenemos muy cerca de los domos principales, donde por lo general hacemos los almuerzos cuando hay mucho sol, cuando hace muchísimo calor, los hacemos acá a las sombras, y está un poco más fresco, los hacemos frente a los domos principales para poder disfrutar siempre del aire libre. Siempre la idea es disfrutar del aire libre, siempre fue la idea así desde el principio, y bueno, en esta temporada más aún. Después los pasajeros, después del almuerzo, por lo general salen a la excursión de la tarde, y cuando vuelven de la excursión siempre los esperamos con una merienda, la merienda a veces es dulce, a veces es salada, y después obviamente la cena en el restaurante, que es una cena de tres pasos, con entrada, plato y postre. Yo hoy no tuve postre, me vendría muy bien este postre, me había olvidado de la foto. Bueno, vamos a las excursiones. Como les contaba, las tarifas tienen todo incluido, las excursiones las hacemos dentro de la reserva, las planificamos de tal manera que las excursiones parten siempre del mismo sitio, de donde están los domos principales, y hacemos recorridos circulares, entonces vamos por un lado y volvemos por el otro. Y las dividimos en tres grandes, acá pueden ver un poco lo que son los diferentes recorridos, esto se junta con el manual de expediciones, que los chicos se los pueden compartir para que vean la descripción de cada una de las actividades, acá tenemos a 2.150 metros el Cerro La Torta, que es nuestro punto más alto, y es desde donde podemos observar el Parque Nacional Los Alertes, que es lindero con nuestra estancia. para los pasajeros que hicieron, que venían de Bariloche, como les contaba al principio, y hacen la ruta por adentro del parque, y después llegan a Huemules, y al otro día, o al tercer día, o al segundo día, hacen este trekking hasta el mirador del Parque Nacional, es como que la experiencia se completa, se completa, es como justo lo que faltaba, porque tenés la posibilidad de recorrer el parque en auto, y después verlo desde arriba, o incluso al revés, si lo hacen al revés, que llegan primero a Huemules, y hacemos esta excursión, y después se van por el parque, tenés estas dos perspectivas del parque, que es realmente hermoso. Siempre me olvido preguntarles si conocían esta zona, pero bueno, los que han estado en Esquel, y en Parque Nacional Los Alertes, saben que es bellísimo. Y las excursiones, les contaba, las dividimos en tres grandes posibilidades. Bicicleta de montaña, tenemos distintos recorridos, siempre, por lo general, durante las temporadas, nosotros tenemos tres guías, entonces los pasajeros, como que los vamos acomodando a los distintos intereses, todas las tardes los pasajeros se juntan con los guías, y como que van armando su estadía, sus actividades en el día a día, entonces según lo que tengan ganas de hacer, vamos armando el calendario. Por ahí vienen grupos o familias que se van con uno o con dos guías, y hacen todos la misma actividad, o por ahí se dividen, algunos quieren hacer bicicletas, otros quieren hacer cabalgatas, tenemos como les decía, los distintos recorridos, y las distintas posibilidades. Las cabalgatas también están buenísimas, son unos caballos que también son caballos propios, ahora hace poco los fuimos a buscar, porque durante el invierno los bajamos a un campo que hace menos frío, son unos caballos que están con nosotros también desde el principio, que siempre estuvieron en la estancia, entonces conocen también el lugar, el terreno, es para todos los niveles de dificultad, digamos. Y después, bueno, los trekking y los hiking, que las vistas son increíbles, es precioso, el lugar es precioso, siempre tenés una foto, siempre tenés una imagen que querés recordar, ya sea con la cámara, con el teléfono, con la memoria, porque siempre hay algo para sorprenderte, incluso nosotras que con Flor hemos ido en varias oportunidades, y ya hemos hecho todas las escupciones y demás, nada, siempre nos encanta volver porque siempre estamos descubriendo lugares nuevos y cosas nuevas. Y bueno, nada, tenemos esta posibilidad de estar en grupos muy reducidos, con lo cual hace que la experiencia sea mucho más íntima también. Está muy bueno eso también. Y también, bueno, obviamente poder hacerlo al ritmo de los pasajeros. Y una cosa que hacemos cuando hay luna llena, que es una excursión que nosotros siempre decimos, bueno, si hay pasajeros que están interesados, genial, cuéntenle, pero por ahí también está bueno que lo tengan como sorpresa. Los días que hay luna llena nosotros hacemos una caminata, hasta un mirador, después la cena, por ahí esos días adelantamos un poquito la cena y como 11 de la noche empezamos a hacer la caminata, una caminata de 40 minutos, donde llegamos a un mirador y los chicos nos están esperando con una fogata, nos están esperando con chocolates, licores, siempre hay una guitarra, siempre alguno canta, aunque por ahí no es. No, no, sí, saben, canta bien, canta bien, Brian canta bien, pero nosotros lo cargamos. Pero nada, la verdad que es una linda sorpresa para los pasajeros que no se lo están esperando y la verdad que también para los pasajeros que sí lo están esperando o que saben que va a pasar, también los sorprendemos. Vamos a contarles un poco cómo son nuestros huéspedes porque, bueno, eso también nos preguntan siempre para qué tipo de pasajeros es este tipo de experiencia. Y, bueno, tenemos distintas, hemos tenido distintos tipos de pasajeros a lo largo de nuestras temporadas. La verdad que para ir con chicos es súper entretenido, los chicos sobre todo, no sé si son todos los que nos están escuchando de Buenos Aires, pero sobre todo niños porteños como la niña que ven en la foto que es mi hija, tener todo ese aire libre, ese espacio, nosotras vivimos acá en un departamento, tener la posibilidad de darle de comer a los caballos, dormir en el domo, chapotear en todo arroyito, charquito y demás, que pueda conseguir, está buenísima, así que para los chicos es una experiencia genial. Y después tenemos también grupos de familias, grupos multigeneracionales, abuelos, padres, hijos, que vienen a compartir. Tenemos también grupos de empresas que vienen a hacer actividades de team building, o que vienen a hacer retiros o reuniones, y también hemos tenido parejas de luna de miel, hemos tenido también mucho padre-hijo, madre-hija, la verdad, es un, insisto, como tenemos una capacidad máxima de 21 personas, tenemos la posibilidad de personalizar mucho la experiencia. Entonces, nos podemos acomodar a los distintos tipos de pasajeros sin lugar a duda. Lo otro que les queríamos contar un poco es la historia del lugar y la sustentabilidad, porque la verdad que nos parece que son, nos parece, por un lado, que los pasajeros están cada vez preguntando más sobre este tipo de cosas antes de decidir a dónde van. No es lo mismo ir a cualquier lado para los pasajeros en general. Y aparte, porque la historia es linda, la historia de la familia, este campo lo tienen hace 40 años, es un campo que utilizaban para llevar al ganado durante el verano, un campo que se usa para veranada, y cuando terminó la actividad ganadera de este campo, los hijos, o sea, la tercera generación, buscaron una manera sustentable de compartirlo. Lo que pasaba con esta familia es que el 15 de diciembre, cuando terminaban las clases en Buenos Aires, todas las familias, los hijos, los primos, los tíos, los padres, los abuelos, todos, se iban para Esquel, y pasaban todo el verano ahí. Como lo cuentan ellos, pasaban todo el verano ahí, embarrados, haciendo asados, donde hoy, si ven en la foto de la derecha, por ejemplo, y la chiquitita de la izquierda abajo, es donde ahora nosotros llevamos a los pasajeros a hacer el picnic en el medio de las excursiones, es el mismo lugar donde ellos, en familia, se juntaban a comer un asado, o a pasar el día. Entonces, tiene esa historia que obviamente surge, la compartimos con los pasajeros, y es súper entretenida. Entonces, llegó el momento de terminar la parte ganadera de este campo, y buscaron una manera de que fuera lo más sustentable posible, hicieron distintas investigaciones, hicieron distintas averiguaciones de impacto sustentable y demás, y encontraron que la opción más amigable con el medio ambiente era sin duda la de los domos geodéticos. La siguiente foto que les voy a mostrar es una imagen aérea, porque en un momento hubo que decidir dónde poner los domos, cómo los íbamos a distribuir, y de repente con las imágenes aéreas que empezaron a tomar, se dieron cuenta que todos estos caminos que ustedes ven en las imágenes eran los caminos que había hecho el ganado. El ganado que había estado durante tantos años en ese campo les marcó como la ubicación de los domos. Fue bastante sorprendente para ellos y también es bastante sorprendente cada vez que lo contamos, es como que, no sé, como que él estaba destinado a que pasara esto, es muy loco. Después también llega un momento que hay que ponerle nombre a los domos, y bueno, estuvieron pensando mucho, nosotras ya trabajábamos con ellos cuando llegó el momento de ponerle nombre a los domos, y bueno, íbamos y pensábamos y decíamos, bueno, nombre de flora, nombre de fauna, hasta que un día nos contaron que habían decidido que les iban a poner a los domos los nombres de las mujeres de la familia. Entonces cada uno de los domos es una de las mujeres de la familia, que también es como un homenaje, como una linda parte de la historia y del arraigo que tienen con el lugar. todos los muebles que se hicieron, todas las estructuras de madera donde pusimos los domos, todas las estructuras, todos los muebles, las estanterías, las mesas, todo se hizo con madera que levantamos de la reserva. Y todo, bueno, primero, como ven en las fotos, un proceso de juntar todo lo que estaba caído, porque obviamente no tocamos ni un solo árbol, pero fue un proceso de recuperar todo lo que estaba con posibilidad de ser utilizado, reutilizado, en otra, darle otro uso, y bueno, así surgieron todos los muebles y se hicieron de esta forma, con artesanos locales, con carpinteros locales de Trevelin y de Esquel, los espejos de los baños, todo lo que son los silloncitos de los decks, todo, absolutamente todo, los carteles para la señalización, todo fue hecho con maderas que teníamos ahí, que encontramos ahí, que fuimos levantando de ahí. Bueno, les contaba, todo Wemules tiene electricidad, 24 horas, y eso también fue un tema porque tuvimos que buscar una forma de hacer que sea sustentable, estaba obviamente la opción de conectarse a la energía de Esquel, pero le dieron una vuelta más y decidimos avanzar por este lado, por esta turbina hidroeléctrica que toma el agua de un río y arroyo de deshielo, genera la energía que necesitamos para los domos principales y para los diez domos habitaciones y la devuelve al cauce generando así nuestra propia energía. La otra cosa que tuvimos que generar es todo lo que fue una red de residuos, un sistema de tratamiento de líquidos cloacales que esteriliza los residuos en forma limpia y sin olores y por eso que les mencionaba los amenities orgánicos, no podemos tirar nada que tenga o lavandinas o este tipo de productos súper abrasivos, todo tiene que ser orgánico para poder cuidar todo este sistema cloacal que desarrollamos. y la última bueno, acá les estoy mostrando también lo que les contaba de los amenities, obviamente que el agua que sale de la canilla es agua de la reserva, es agua natural que se puede tomar, tratamos de dejar de usar la menor cantidad de plásticos posibles y todos los pasajeros reciben cuando llegan también una botellita que pueden ir rellenando cada día antes de salir a las excursiones para también reducir lo máximo posible lo que es el uso de plásticos. La otra cosa que nos hacemos mucho hincapié es en la capacitación del personal, siempre queremos que tengan el amor que evidentemente nos lo transmitieron a Flor y a mí y como nos lo transmitieron a Flor y a mí se lo transmiten a todos los chicos que nos acompañan durante la temporada, amamos el lugar este es una propuesta increíble y la verdad que da ganas de ir, de compartirla, de ofrecerla y de entender un montón de las cosas y de las decisiones que se tomaron para crear este producto. Así que...